Científicos han descubierto en las paredes de los cráteres siberianos fuego de hielo, combustible del cual se extrae gas metano, lo que podría constituir un elemento clave en el futuro de la energía gasística de Rusia. Los altos niveles de fuego de hielo encontrados en los cráteres siberianos podrían convertirse en una fuente gasística clave para Rusia en el futuro, informa The Siberian Times. Un grupo de científicos de Novosibirsk han realizado una expedición promovida por el gigante energético Gazprom para estudiar las fosas halladas recientemente en la zona de la península de Yamal. Tras analizar los cráteres descubierto en sus paredes altos niveles de un combustible fósil llamado fuego de hielo en el permafrost, capa de superficie permanentemente helada, del que se pueden extraer grandes cantidades de gas metano. Asimismo, afirman que en las mismas fosas podría haber un millón de veces más hidrato de metano que en el gas común. El hidrato de metano puede ser una fuente de energías alternativa potenciar en el momento en el que se agote el gas tradicional, afirma Igor Yeltshov, subdirector del Instituto Trofirmuk de petróleo, gas, geología y geofísica. Los elevados niveles de metano e hidrato de metano a profundidades de entre 50 y 70 metros, sugieren que la erupción que formó los cráteres pudo deberse a una explosión provocada por la acumulación de gas de esquito bajo tierra, como ya apuntaban científicos del Instituto de la Criosfera de la Academia de Ciencias de Rusia y del Centro de Investigación del Ártico. Las investigaciones de las dos fosas encontradas en Siberia van a continuar. De hecho, Gazprom tiene la intención de emprender un segundo viaje junto con el equipo científico a la zona previsto para finales de este año o principios del 2015.